Yohna se burla de Samara al revelar que quiere que la mantenga tras demanda de alimentos. Yohna salió al frente para remeter contra Samara Lobatón, ahora que se sabe públicamente que quiere 4.500 soles para ella y también para su hija, pues en el documento que se expuso de la demanda, dice que Yohna está a cargo de dos menores y suponemos que se trataría de ella y de su hija. Ante ello, el barbero directamente de los Estados Unidos lanzó este potente mensaje. ¡Qué buena payasada! Dos menores, jajajaja. Yo solo tengo una hija, comentó Yohna Tan Orna. Samara Lobatón demanda a Yohna por pensión de alimentos para ella y su hija y exige 4.500 soles mensuales. Lo último, Samara Lobatón acaba de entablar un juicio por alimentos al padre de su hija, Jonathan Orna, Samara, exige el monto de 4.500 soles mensuales y por adelantado para su pequeña hija de 3 años de edad. Además, en la relación de gastos se puede leer que dice dos menores, es decir, que se estaría incluyendo en la lista de los gastos de su pequeña hija. Y seguramente ha pedido este monto exagerado porque tiene bastantes arrugas que pagar. Si Yohna pone los 4.500 soles, Samara Lobatón también tendría que poner 4.500 soles. Es decir, en una niña de 3 años se gastarían más de 9.000 soles. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.